Señor Presidente, hay un viejo dicho que dice tanto al canto de la lagua que un día se rompe. El martes, hace dos días, por la noche, recibimos un llamado inesperado. Porque habíamos recibido, o la Junta había recibido un mail, la señora Secretaria, donde de la Fiscalía General de la Nación solicitaban nuestro teléfono celular para coordinar una entrevista con el fiscal de corte. Pero esperaba la llamada de un secretario. Y grande fue mi sorpresa cuando el martes por la noche el propio fiscal de corte, el doctor Gómez, me llama de su teléfono personal para coordinar la entrevista. Quedó para el día martes de la semana próxima a las 15 horas en la Fiscalía General de la Nación. Y ya tuvimos una pequeña charla de unos minutos donde le fuimos adelantando qué era un poco lo que nosotros veíamos del funcionamiento de la Fiscalía de Durazno. Así que bueno, en primer lugar le queremos agradecer públicamente, porque tuvo la deferencia él mismo, de llamarnos ante un planteamiento que hicimos en la Junta. una autoridad nacional que le responda sencillamente a un integrante de una Junta Departamental, a un edil, para nosotros es sumamente importante. Y más importante aún, poder llevarle las inquietudes de nuestras, de algunos colegas ediles y de la ciudadanía en general, que han sido víctimas de la delincuencia. Así que bueno, el martes por allí andaremos. Lo otro que queríamos decir, también relacionado al mismo tema, pero cambiando de rubro porque esto es en base a los juzgados y no a Fiscalía, es que las demoras en los juzgados de Durazno se hacen interminables. Cada expediente demora meses, pero no por culpa de los jueces, al margen de que estemos de acuerdo o no con las resoluciones que adoptan o de las medidas que adoptan. Me estoy refiriendo exclusivamente a lo que se demora. Y se demora, hablamos con varios letrados y acá hay algunos que podrán compartir o no, pero se demora porque hay cuatro turnos. Y Durazno ya no es el Durazno de hace 20 o 30 años atrás. Durazno tiene una población mucho más grande, tiene un parque vehicular mucho más grande, tiene problemáticas diferentes a las de 20 años atrás. Y se necesita por lo menos un quinto o un sexto turno. Tiene un primer turno y un cuarto turno que es penal. Y tiene un segundo turno y un tercer turno que es multifunción, pero no hay un juzgado de familia, no hay un juzgado laboral. Por tanto, jueces y funcionarios se ven totalmente desbordados. Pero también se ven desbordados porque en Sarandí, hay allí y acá en esta Junta pedimos que se instalara una fiscalía y un juzgado, aunque sea un turno, para poder solucionar allí in situ la problemática de una ciudad que también ha crecido. Eso es lo que genera que la justicia sea lenta. El presupuesto que los gobiernos le adjudican a la justicia. Hay mucha plata para otras cosas, 3 mil millones de dólares para la vía. Pero poca plata para la justicia. Para la justicia, no solamente hablamos de lo que es la justicia penal. Para los juicios civiles, laborales, problemas de familia. Por tanto, vamos a solicitar también desde acá que podamos ser recibidos en la Suprema Corte de Justicia para plantear de primera mano cuál es la inquietud que tenemos. Y si es posible que nuestras palabras pasen también a la Suprema Corte de Justicia. Muchas gracias.